JBL es una marca de altavoces y equipos de sonido fundada en 1946 por James Bulla Lansing en Los Ángeles, California. En sus inicios, se dedicó a la fabricación de altavoces para cines y teatros. La empresa se convirtió en una de las principales proveedoras de altavoces para estos lugares en los años 40 y 50. A medida que la compañía crecía, JBL se expandió a otros mercados, como el de los altavoces para automóviles y el de los equipos de sonido para el hogar. En los años 60 y 70, se convirtió en una de las marcas líderes en el campo de los altavoces y equipos de sonido de alta fidelidad. Ha seguido siendo una marca líder en la industria de los altavoces y equipos de sonido a lo largo de las décadas. La marca ha seguido innovando y adaptándose a las tendencias y tecnologías actuales, ofreciendo una amplia variedad de productos, desde altavoces portátiles hasta sistemas de sonido para el hogar y profesionales. JBL sigue siendo una marca reconocida y valorada por su calidad y rendimiento en la industria de la música y el entretenimiento. Tristemente, James Bulla Lansing se suicidó en 1949, al colgarse en su propia residencia de San Marcos, California, pero su herencia permaneció entre sus colegas que hicieron de JBL el emporio que hoy es. Mentes creativas como John Blackburn, John Edwards, John Hilliard, William Thomas, Greg Timbers, Edmund May o Arnold Wolfe siguieron sus pasos. A fin de cuentas, James Bulla Lansing fue quien lideró los principios guía para todas las innovaciones que JBL habría de develar en las siguientes décadas. Si te gusta el material, por favor suscríbete a nuestro canal, compártelo con tus amigos, dale me gusta y deja un comentario, nos ayudaría mucho a seguir produciendo contenido de calidad para ti.